Hola, bienvenidos a una nueva emisión de EQ. En el programa del día de hoy visitamos a Lubricantes Moreno, uno de los distribuidores de filtros VEA. En nuestro bloque de herramientas, Stanley nos presenta su línea de soldadoras eléctricas Inverter Power 185. Te traemos lo último en Concept Car, el Honda Neo, un vehículo que tiene hasta inteligencia artificial. Visitamos a Rey Goma, que nos muestra las novedades en soportes de motor y también a Tronador, que nos cuenta sus mejoras para las camionetas Toyota Hilux en hardtops. Hay muchísimo para ver en el programa del día de hoy. Quédate con nosotros, esto es EQ y ya comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos acá con Néstor Procopio, titular de Lubricantes Moreno, que nos ha prestado las instalaciones para hacer algunos cambios de filtros. Así que lo queremos aprovechar para que nos comente un poco su experiencia con filtros VEA. Venimos transitando varios años con un crecimiento en común, porque realmente creció mucho VEA, crecimos bastante nosotros, y la experiencia es muy buena porque seguimos trabajando, no tenemos ningún inconveniente. Técnicamente los filtros están realmente muy bien elaborados, muy bien hechos, y tenemos el respaldo de la gente de calidad por cualquier inconveniente. Nos sentimos muy bien con la marca y con el personal de VEA. ¿Hace cuántos años que estás usando nuestra marca y tu experiencia respecto de la cantidad de tiempo que hace que estás usando la marca VEA? Realmente lo que tiene de que VEA en este momento es la línea más completa en filtros en todo el parque automotor, es una de las más completas. Siendo un Lubricentro tan referente en la zona, que nos cuentes cómo va el negocio, porque se ve un movimiento que la verdad que es muy importante, y es muy importante también la cantidad de filtros VEA que se cambian por día. Calcular que el negocio este año cumple 33 años, es una empresa familiar, tengo sumado a mis dos hijos, y acá estamos ya de algunos años atrás recibiendo a la tercera generación, o sea, por eso tenemos el apoyo de la gente, siempre hay muchos coches en esfera, y hacemos camiones, vendemos cosas para la industria también. Realmente estamos muy conformes, son muchos años, muchos servicios que hacemos por día, porque realmente hacemos muchos servicios, tenemos para cualquier vehículo que venga, de cualquier marca, como les dije anteriormente, VEA tiene la línea más completa del mercado, realmente estamos muy conformes. Estamos con Emiliano Procopio, que es el titular de la distribuidora AMP, que es distribuidora de filtros VEA para toda la zona oeste, que nos va a contar un poco su experiencia con VEA. Desde un principio, primero con el tema de lubricantes, acá en lo que es el Lubricentro, un poco papá ya habló, estamos trabajando con VEA de 10 a 12 años mínimo, que estamos trabajando con la empresa. En lo que es la parte de distribución, nos incursionamos bien a fondo. Nosotros en Moreno, no por nada en especial, pero somos una referencia, y pudimos meter así como aceites a lo que es VEA, de la mano de ellos, gracias a Dios crecimos mucho de la mano de ellos. Y la idea ahora es el próximo desafío, es que es llenar todo lo que es zona oeste con filtros VEA. Desde filtros de aceite, aire, habitáculo, nos caracterizamos por tener toda la línea, tanto asiático, europeo, americano, todo lo que son los filtros, y trasladar eso mismo que lo tenemos hoy acá, en lo que es el punto del Lubricentro, a la distribuidora, para que todos aquellos nuestros clientes puedan tener todos esos filtros. Nos encontramos con un mercado muy trillado, con un montón de marcas, y tratamos de que estén abarcados desde el primer filtro de aceite para un Fiat, hasta un Alfa, un BM, lo que sea, cuestión de que la marca siempre esté presente en todos nuestros clientes. Es un desafío difícil, estamos en una época difícil, pero sabemos de que lo vamos a lograr y que el filtro cada vez va a estar más metido, tanto el filtro, las lámparas, sé que van a venir las escobillas, así que le vamos a tener mucho énfasis al tema de las escobillas. Creo que hay algo que se compatibiliza con las dos empresas, que tanto Vega como nosotros somos dos empresas familiares y siempre buscamos lo mejor para todos nuestros clientes. Así que muchas gracias. Gracias, Wally. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Aldo Morales, yo soy el gerente de marca Stanley y estoy acá hoy en el equipo Coiro Dole Racing de Turismo Carretera, donde somos sponsors en el auto de Gastón Massacane para presentarles la línea de soldadoras eléctricas del tipo MMA de Stanley. Vamos a ver, en este caso, cinco modelos de soldadoras distintas, que son la de 130 amperes, 160 amperes, 200 amperes y después tenemos el modelo Tick Lift, que ya es una soldadora Tick, que viene con la torcha y el equipo y se puede utilizar también como MMA y una soldadora de 160 amperes muy específica, que se llama Power 185. Hoy les voy a presentar nuestro modelo de soldadora eléctrica MMA Power 185. Vamos a abrirla acá. Esta máquina viene con una caja Stanley, que es una de las cajas de alta resistencia que tiene la línea. Como pueden ver, la parte de arriba de la caja tiene toda una secuencia marcada, como si fuese un piso metálico, que eso es la referencia que tiene Stanley para decirles que la pueden utilizar incluso como banqueta para subir un poco la altura. Y la ranura que tiene la caja acá es para poder poner una madera, un caño o algo, y poder cortarlo para usarla estilo pereza. Es una caja de alta resistencia y adentro encontramos la soldadora Power 185. La Power 185 es una máquina de 160 amperes. No es la que más amperajes tiene de la línea, pero sí es una máquina muy especial. Y el primer motivo es porque tiene un sistema electrónico especial para tener un bajo consumo. Esta máquina consume 3.2 kVA. Ustedes piensen que es la mitad de lo que consume una máquina tradicional. Se puede utilizar perfectamente con un grupo electrógeno de 5 kVA, lo cual es espectacular para trabajar en obras de construcción o en lugares que no tenemos acceso a luz o incluso cuando se corta la luz. Podemos poner en marcha un grupo electrógeno convencional y esta máquina puede trabajar perfectamente. Tiene un display que es de muy fácil utilización. Esta máquina cuenta con los tres sistemas que tienen nuestras soldadoras MMA que es el Hot Start que es básicamente la entrega de energía en el momento de iniciar el arco. Esta máquina lo que hace es entregar más cantidad de energía para que el arco se genere más fácilmente. Hay otro sistema que se llama Arc Force que lo que hace es regular la energía para que cuando nosotros cambiamos la distancia entre el electrodo y el material no sufras con la fundición del electrodo y se mantenga siempre el mismo cordón de soldadura y puedas mantener un proceso parejo. Y el último es el Anti-Stick que básicamente lo que previene es que el electrodo se pegue cuando sin querer toco el material con el electrodo. Esta máquina es 100% italiana. La caja de Stanley en realidad es producida en nuestra planta de Israel es enviada a Italia donde esta máquina se fabrica. No se ensambla se fabrica desde la plaqueta hasta la carcasa se produce todo en Italia. Por eso cuenta con dos normas muy importantes. Por un lado está una norma europea que regula la seguridad de la máquina y por otro lado hay una norma europea que nos dice que la información que nosotros comunicamos es 100% real. También la hicimos certificar en Argentina por seguridad eléctrica cumple normas SIRAM por lo cual va a contar con un enchufe como cualquier electrodoméstico que ustedes pueden ver lo cual no todas las soldadoras lo tienen. Tenemos una red de servicio de un poco más de 50 centros en todo el país y dos años de garantía para el producto. Está pensada para el profesional esta máquina. Por eso es que todos los componentes que tiene adentro son pensados para poder ser reparados. No es una máquina descartable sino que es una máquina para profesionales. Solo consume 3.2 kVA de energía que trae se puede utilizar con alargues de hasta 25 metros de largo y tiene 160 amperes de máximo. Cuenta con las normas europeas con IRAM y con los tres sistemas anti-stick hot start y arc force. Honda nos presenta el NEUV New Electric Urban Vehicle un vehículo eléctrico automatizado de transporte urbano equipado con inteligencia artificial. El automóvil cuenta con dos asientos un área de almacenaje en la parte posterior y un patín eléctrico para sus ocupantes. te maneja mediante una interfaz táctil que permite una sencilla experiencia para el usuario. Cuenta con un motor de 55 kW alimentado por una batería de 20 kWh con una autonomía entre 160 y 320 kilómetros. Honda dice haber dotado al NEUV con un motor emocional gracias a que incorpora un sistema de inteligencia emocional y un asistente personalizado. Esta tecnología desarrollada por Honda y Softbank bajo el nombre de HANA aprende del conductor detecta sus emociones y en base de las decisiones tomadas con anterioridad ofrece diferentes recomendaciones para la música, la temperatura del habitáculo, el entretenimiento y el modo de conducción. El Honda NEUV reúne la inteligencia artificial, la robótica e información digital para mejorar la experiencia de conducción de sus clientes. La comunicación de los vehículos entre ellos liberará a los ocupantes de las congestiones de tráfico y eliminará los accidentes, permitiendo un mejor aprovechamiento del tiempo gracias a la conectividad ofrecida entre los vehículos. ¡Gracias! Mi nombre es Gustavo Miguez, coordinador comercial de Ray Goma. Desde hace 80 años nos dedicamos a la fabricación y distribución de autopartes de goma y goma metal abasteciendo al mercado de reposición con la más alta calidad y la línea más completa en soportes de motor. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes los nuevos productos que lanzamos al mercado. Soporte de motor lado derecho Spin Cobalt y Sonic 1.8 Naftero. Para la marca Peugeot soporte de motor lado derecho Partner 1.4 8 válvulas. Para la marca Ford soporte de motor lado izquierdo Fiesta Kinetic año 2013 Repuesto soporte de motor lado izquierdo F100 3.9 4x4 con motor Cummins Soporte trasero de motor Fiesta 2002 al 2014 EcoSport 2012 en adelante 1.6 Nafta y 1.4 Diesel Soporte de motor lado derecho no hidráulico Focus 2 Diesel Para la marca Fiat soporte de motor lado izquierdo Toro 2.0 JTD 4x2 caja manual Soporte trasero de motor Toro 2.0 JTD 4x4 y 4x2 caja manual Soporte de motor lado derecho doblo 1.4 Nafta Si quieren conocer más sobre nuestros productos lo pueden hacer ingresando a nuestro sitio web www.roygoma.com.ar www.roygoma.com.ar Mi nombre es César, de la firma Tronador, y en este caso les quiero presentar el nuevo Hardtop desarrollado para la Hilux 2016. Como es característico de nuestros productos, apunta a estar perfectamente integrado, morfológica, cromática y estructuralmente a lo que es el vehículo original base. En él vamos a tener coincidencias de niveles de techo, curvas de cristales con curvas de carrocería, perímetros que coinciden perfectamente con el perímetro inferior de la caja. Los cristales son de apertura vascular, rasantes, templados, planografiados. Pintura automotriz, bicapa, metalizada en algunos casos, pastel para la línea blanco. En este caso hemos desarrollado un nuevo modelo, ya que el modelo anterior de Hilux no tiene nada que ver en cuanto a las dimensiones y su propia morfología, altura de cabina y altura de caja. Dada estas características, este es específico, está desarrollado perfectamente para lo que es el diseño de la nueva Hilux. En este caso, la gama posee la versión del sistema de media puerta tradicional, que uno levanta el vidrio y vuelca su tapa original de caja, como la versión del sistema de portón break que ya le hemos mostrado en productos anteriores. Posee sistema de cerradura central, alerón con faro de stop integrado, bisagras de acero inoxidable ocultas en el giro, amplias gargantas, colectoras y drenajes de agua, opcionales como, porta equipaje racks de techo laterales, tapizado interior, cobertores de caja, tapizado de caja y alfombrado, y ventanilla de comunicación hacia la cabina que se reemplaza el vidrio original de la cabina en la parte trasera para una ventana de apertura central que de esta manera le permite estar comunicada o no, según utilización, hacia la cabina y la caja. Todos nuestros productos poseen iluminación interior en LED y el faro de break light también son 39 LED de bajo consumo. Para esta nueva línea Hilux hemos desarrollado también los clásicos Fenders, las molduras perimetrales a los guardabarros, son de amplias dimensiones, protegen todo lo que es la pestaña, ensanchan el guardabarro y facilitan y optimizan que con neumáticos más anchos la suciedad o el barro no se estropee tanto, no se ensucie tanto lo que es el vidrio, aparte de embellecerlo y darle un aspecto netamente un poco más deportivo, combinando también con la pieza que corresponde a lo que es el paragol. Como es característico, nosotros nos basamos en mantener el estilo y el diseño propio de cada frente de cada vehículo, nos basamos en las líneas y en la configuración de parrilla, integración a guardabarro y ópticas antinieblas originales, reduciendo su altura total original en el orden de los 10-12 centímetros. Posee una defensa tubular integrada en el propio paragolpes, que es considerada de impulsión, en la cual hacemos, en el caso de empujar o de apoyar a otro vehículo, lo haría esta parte metálica. Este conjunto de Bumper Sport, su mayor característica es la optimización en su altura de ángulo de ataque, como la de la incorporación interna de lo que es el malacate. La bandeja, sólidamente integrada, colocada a lo que es el chasis frontal del vehículo, no se está cortando, no se está soldando, se está colocando perfectamente sobre los anclajes originales de los frentes del chasis. En este caso, en esta camioneta, le hemos incorporado esta barra de LED curva en la parte superior para optimizar la visibilidad en noches cerradas, en travesías, donde realmente es necesaria una óptima iluminación, ya que obviamente no existe el camino y de esa manera nos da una clara visión de por dónde circula con total seguridad. Es de muy bajo consumo y es de extrema efectividad lumínica. Esto fue todo por el programa del día de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Y acuérdate que podés ver este y todos los programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Nos encontramos acá por la pantalla de El Garage TV en una semana con una nueva emisión de EQ. Que tengan una excelente semana y gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.